Querido Gobernador, queridos vecinos de Comodoro, feliz cumpleaños. La verdad es que 121 veces Comodoro, me parece que es para ustedes hoy un día que de alguna manera va a quedar en el recuerdo porque como bien decía Juan Pablo, están volviendo a la normalidad, pero enfrentando nuevos desafíos. Yo quisiera por un momento, por lo que representa Comodoro para la Argentina y para la Patagonia, por lo que representa desde no hace mucho tiempo, desde el 2013 en adelante uno podría decir que la Patagonia tomó centralidad política en la política argentina y centralidad en las decisiones de inversión, pero la verdad es que lo primero que quisiera es felicitarlos no solamente por el cumpleaños, sino por este encuentro de hoy. La Argentina necesita del encuentro de la producción y el trabajo. Y hoy vemos acá sentados a los representantes de los gremios más importantes, los que mueven y generan de alguna manera la actividad de la ciudad en esta provincia y vemos también a los empresarios más importantes de esta provincia y de esta ciudad sentados en el mismo encuentro festejando a Comodoro, pero además tratando de sentirse parte de un proyecto de ciudad, de un proyecto de región y de un proyecto de país. Si miramos desde lo simbólico lo que ha sucedido a lo largo de este encuentro, no festejo, que realizamos hoy, Juan Pablo ponía como referencia la mirada histórica y lo que representa Malvinas, y lo que representan nuestros caídos, y lo que representa nuestro reclamo de soberanía, pero también me gustaría poner en valor lo que fueron haciendo como ciudad y como provincia a lo largo de este encuentro. Porque sentados empresarios, trabajadores y Estado apostaron a la inversión pública con obras, cloacas, la línea de 500, las obras que en los tres puertos de la provincia está desarrollando la Nación y algunos otros acuerdos que firmó el Intendente y el Gobernador y que son ni más ni menos que el rol del Estado en ese país con mirada federal que se planteó el Presidente Fernández para tratar de darle, en definitiva, a esta provincia un proyecto de desarrollo económico. Y decía la importancia de tener a empresarios y trabajadores con el Estado cuando el gobierno provincial y el gobierno local deciden gestualizar ante la Comunidad de Comodoro alrededor del sistema educativo, la inversión educativa y la inversión en ciencia y tecnología. Porque en definitiva, ese centro de innovación e investigación, ese jardín de infantes, ese aporte a las escuelas, no es ni más ni menos que la inversión en la otra riqueza que tiene esta provincia, junto con sus recursos naturales, que es el capital humano, que es el talento de todos y cada uno que necesitan de un sistema educativo fuerte que los prepare y los promueva para el futuro. Fueron conceptos que reiteraron una y varias veces Pablo González, el Presidente de YPF, Marcos, Bulgaroni y cada uno de los que me antecedieron en el uso de la palabra, porque en realidad el desafío de la Argentina del crecimiento después de las dos pandemias que tuvimos que superar, es precisamente que el trabajo, la producción, la inversión y la educación sean los motores que generen esa movilidad social ascendente que soñamos para la Argentina y que nos permite pensar que algún día, como ya pasó una vez, desde cualquier rincón de la Argentina, del norte o del sur, con igualdad de oportunidades, pueda el hijo de un obrero o de un desocupado soñar con ser ingeniero o ser Presidente. Ese es en definitiva el país, el Chubut y el Comodoro que como comunidad organizada tenemos que construir entre todos. Y por eso estamos hoy acá, trabajando juntos, la Nación, la provincia y los municipios, la producción con sus empresarios y los trabajadores con sus representantes, porque poner de pie a la Argentina no es simplemente una frase, es un trabajo que requiere que nos arremanguemos todos, que nos demos un proyecto y que le mostremos a nuestros hijos que superado el presente de dolor, viene un futuro de crecimiento para nuestra patria y para nuestras ciudades. Feliz cumpleaños Comodoro, fuerza Chubut, sigamos trabajando por la Argentina Federal. Muchas gracias.